Villa de Ecuador Valencia, España Quiero que haces tu copa y pienses lo difícil que ha sido llegar hasta aquí Todo lo que nos tocó pasar, lo que nos tocó vivir Brindo por la vida que me hizo MC Brindo porque nací, brindo porque crecí Brindo por la mujer que me dio la vida y ahora estoy aquí Brindo por la amistad, brindo por la envidia Brindo por falsas amistades que estreché un día Brindo por mi familia, brindo por el amor Brindo por esas mujeres que me amaron con dolor Brindo por mis sueños, porque busco ser mejor Porque acepto que fallé y maduré pa' ser mayor Brindo por mis letras, por mi inspiración Brindo por las historias que se convirtieron en canción Brindo por ser valiente, valiente de corazón Brindo por la inteligencia que me dieron como don Brindo por mis temores, brindo por mis errores Brindo porque les falte el respeto a mis mayores Brindo por la muerte, brindo por las flores Brindo por mis muertos que buscaban días mejores Brindo por mi tierra, por sus tradiciones Brindo por un Ecuador sin políticos mamones Brindo por mi niñez, jugando entre cartones Brindo por la calle que me ha dado millones de elecciones Brindo por quien critica y se cree enemigo Brindo por los que defienden y apoyan lo que digo Brindo por la salud, porque sigo vivo Brindo por las noches que he soñado contigo Brindo por las mentiras, brindo por las promesas Brindo por la hipocresía cuando tú a Dios le rezas Brindo por el cambio, que se acabe la tristeza Brindo por los niños y el joven que progresa Brindo por mi trabajo, porque he estado en paro Brindo por mi lucha, cuando todo estaba caro Brindo por ser diferente, brindo por ser raro Brindo porque casi extinto, así me declaro Brindo por el Sablas, brindo por las aventuras Brindo por la locura de estar en nuestras chumas Brindo por mis sobrinos, porque son una ternura Amo a mi familia, siempre serán mi armadura Brindo por el Rumbas, por sus pequeñas negras Brindo porque de conocerlo realmente me alegra Brindo por mis panas, que ya tienen suegra Brindo por el hachazo, que casi me desintegra Brindo por las noches, brindo por los días Brindo por la soledad, que me abrazaba en agonías Brindo por el perdón, por mis tonterías Brindo porque insistí, cuando ya no me querías Brindo por ti papá, brindo por ti mamá Brindo por la esperanza, que no sé dónde estará Brindo porque sé que algún día se irán Brindo por la vida, porque orgullosos estarán Brindo por los conciertos, brindo por los raperos Brindo por los que rapeando, son sinceros Brindo por los besos que nos dimos bajo el aguacero Brindo por los falsos, te quiero Brindo por mis abuelos, me amaron cual pequeño Brindo porque con esfuerzo hice realidad mi sueño Brindo por mis raíces, por ser pillareño Brindo por las decisiones de las que soy total dueño Brindo por tu presencia y más por tu ausencia Brindo por el arte, que siempre será mi esencia Brindo por la sociedad y su indiferencia Brindo por el puño arriba, por el hip hop conciencia Brindo por la paz, brindo por la guerra Brindo por el pobre, que la justicia se aferra Brindo por el rico, que en su burmujas se encierra Brindo por la destrucción del planeta tierra Brindo por ti, brindo por mí Brindo porque queremos y podemos ser felices Brindo porque gané, brindo porque perdí Brindo porque seguí, a pesar de que caí Brindo porque río, brindo porque lloro Brindo por el hip hop, mi invaluable tesoro Brindo por el primer paso que di en la acera Brindo por la vida y todo lo que le espera Yo brindo, yo brindo 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 Rindo, yo rindo Rindo, yo rindo Rindo, yo rindo Rindo